... Hoy estamos movilizados todos los dirigentes a nivel departamental. De persistir, de que el gobierno insista en su insensibilidad y llegamos a un paro indefinido, vamos a paralizar el aparato productivo a nivel departamental y vamos a salir a bloquear todos los ejes triuncales. ¿Este tipo de medidas es permanente? ¿Son bloqueos esporádicos? ¿Cómo es la medida? Bueno, de acuerdo a las costumbres de cada departamento, como verán ustedes, estos tres días que cumple el día de mañana estamos haciendo bloqueos esporádicos, pero hoy vamos a tomar una decisión más drástica. ¿Cómo se ve esta situación, digamos, el bloqueo aquí y está la policía antimotina de cerca? Bueno, nosotros estamos haciendo un pedido justo al gobierno por una reivindicación por la abrogación del derecho del decreto supremo 2765 que pone en grave riesgo la actividad laboral de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de protestar. Y si la policía arremete contra nosotros, nosotros pues también vamos a saber responder a la altura, compañeros. No pensábamos encontrarnos con esto, realmente es un perjuicio para todos los pasajeros, ¿no? Los que estamos aquí hay señoras embarazadas, mujeres con niños, entonces realmente es lamentable que pasen estas cosas. Sí, ¿no? Ojalá y pronto lo levanten. Claro que sí deberían de... el gobierno debería de ver, ¿no?, de tratar una solución a estos bloqueos porque los que sufrimos somos los que estamos en viaje. No queda otra, hay que esperar, ¿qué vamos a hacer, no? No queda otra. ¿Qué piensan este tipo de medidas? No sé, vamos a ver, a ver qué pasa. Esperar, a ver hasta aquí, nos dan paso para seguir el viaje. ¿Sí? ¿A dónde está yendo? A La Paz estamos ahí. Perjudica, ya teníamos que llegar, hay mucha tardanza, cochamba, teníamos que pasar a otro lado, ya miraba, ya perjudica todo el día. El problema de la COP sencillamente es de que debe ser totalmente independiente y el gobierno con represión no va a resolver nada. Lo que el país necesita es sencillamente trabajo. Deseamos que más bien el gobierno se acerque al jefe de bancada del MAS, al señor Montes, quien en realidad reconoció que existe hambre, que existe falta de trabajo y miseria en este país y el gobierno ha sido incapaz de resolver estos temas. Necesitamos que este gobierno luche contra la corrupción, que luche contra los malos manejos y responsabilice de una vez por todas a los que han manejado mal las empresas. Es el caso de la señora Teresa Morales y su hermano en el caso específico de NATEX. La bancada del MAS nos vamos a hacer presente también a esa audiencia pública. Vamos a ir y vamos a proponer lo que no está incorporado, los derechos de todos los ciudadanos cruceños dentro de ese estatuto, porque fueron sacados. Ese estatuto es un estatuto a media. Vamos a ir a proponer nuestras propuestas que no están incluidas, por ejemplo, la seguridad jurídica en la tierra de los campesinos, los indígenas, los derechos a las mujeres, los usos y costumbres de los pueblos, que la gente que no está incorporada, por ejemplo, los quechus y demás. Oye, ni siquiera los vallegrandinos somos parte de ese estatuto. Eso les digo todo. Entonces, estamos preparándonos, vamos a ir a esa audiencia pública, les guste o no, a los de la gobernación, a los verdes, porque no nos están convocando. Sabemos que ya ellos están armándose para ir. Solo ellos, nosotros vamos a participar en este evento. Y el día miércoles, el tribunal los está invitando a los medios sociales. Seguramente van a estar todas las organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz en esto. Somos 3 millones 5 mil de habitantes en Santa Cruz. Somos el departamento más grande de habitantes ya en Bolivia. Y no puede ser que sigamos peleando por un estatuto que no establece el mandato de la Constitución, actualización del estatuto a la nueva Constitución que tenemos del Estado Polinacional. ¿El estatuto tendría que reformarse de nuevo, volver de nuevo a las bases? Pero, mire, querido presidente, ni siquiera el encabezamiento del estatuto respeta la Constitución. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. Ni siquiera eso dice. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. No dice que es parte de la Constitución del Estado Polinacional. Gracias.